¡Gracias! Hoy tendremos a Esteban Salazar desde Costa Rica, quien estará compartiendo un poco, no solo acerca del método del cual es co-creador, Krama Yoga, sino de su experiencia en general como aprendiz, como practicante y como formador de instructores de yoga. Esteban Salazar, maestro internacional de yoga con 22 años de práctica y 18 de enseñanza, es economista, es administrador de empresas, con énfasis en mercadeo. Además, es surfista apasionado, también porque visualiza tanto el surf como el yoga con constante conexión entre los elementos. Sus clases, según él mismo lo describe, son como montarse en una ola y entrar en un viaje rico de fluir de creatividad y expresión del corazón. Esteban es uno de los creadores o co-creadores, como les dije, del método Krama Yoga, el cual se basa en honrar el orden secuencial sin dejar de lado la parte filosófica. Todo lo que hace de sus clases una sincronía biomecánica creando una armonía entre el conocimiento, la experiencia y hacer flujo pránico de la respiración o que la energía sea óptima. A Esteban Salazar lo voy a conocer hoy, realmente, junto con ustedes, pero lo sigo desde hace algunos meses cuando un par de amigos y exalumnos míos me hicieron referencia de un taller de Krama Yoga increíble que estaban realizando en la ciudad de Medellín y la gran admiración que sintieron desde el principio por la energía, el dinamismo, la pedagogía, el carisma de Esteban durante esa formación. Llena de curiosidad desde entonces, sigo de cerca sus publicaciones y hoy le doy la bienvenida a un Tep para el alma. Bienvenido, Esteban. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Esteban Salazar, ya casi me trae mi tecito. Estábamos en el protocolo ahí con la bebé, entonces ya casi me lo traen. Para mí es un honor estar por aquí. Muchísimas gracias por invitarme. Por dicho, estamos con tecnologías que nos unen mundialmente en momentos de la vida que nos separa del universo. Sin embargo, es parte de la vida, se llama la danza entre los opuestos. Es parte de lo que el tantra nos enseña, la escuela que yo sigo. Luego hablamos un poquito más de los diferentes tipos de tantras, tal vez, porque este, de la gente a veces como que escucha tantra, automáticamente relaciona la parte sexual y todo el tema amoroso. Sin embargo, nada, o sea, el tantra significa tejer y tejer es unir y el tantra lo que buscas unir mediante diferentes maneras. Entonces, de nada, para mí es un honor estar por aquí y haber conectado de esta manera con tus alumnos que quiero muchísimo y un país, Medellín, que quiero mucho también. Mi esposa es de ahí, mi esposa es colombiana, es paisa, sí. Sin embargo, mi esposa vive en Costa Rica aproximadamente hace casi 20 años. Ella es de ahí para acá. Hace bastante en el pico inestable que tuvo Medellín hace muchos años. Pues Colombia para mí es un país espectacular, una segunda casa. Tengo muchos amigos y amigas, alumnos, alumnas, colegas, personas que admiro mucho. Y pues nada, somos ciudadanos del mundo, no de países. Totalmente, cósmicos. Cósmicos también, universales. Te cuento un poco cómo va la cosa. Esta idea de un té para el alma sale de un impulso que tuve hace un tiempo al escuchar cuatro preguntas que se le hacen a las personas que regresan de coma, de un estado de inconsciencia. Y me llamó muchísimo la atención porque, bueno, todos venimos de un estado de inconsciencia y a veces permanecemos en un estado de inconsciencia. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, a veces vamos a practicar yoga con particulares maestros o instructores y, bueno, vamos, hacemos la clase, nos vamos y nunca sabemos realmente quién es ese corazón que late ahí frente a nosotros entregándolo todo durante una hora, hora y media o que sea el tiempo que nos dedica. Entonces, quise como traer esas cuatro preguntas de llamado a la conciencia, tanto a quienes nos están escuchando y viendo, como a ustedes que están del otro lado de esta pantalla. Entonces, esas cuatro preguntas comienzan con, ¿sabes quién eres? ¿Que si sé quién soy? Bueno, sí, creo. Yo soy un ser humano que llegó a este mundo a sumar. Soy una persona, soy un canal, no soy ningún gurú ni mucho. Bueno, vamos a ver, o sea, si nos vamos a lo que es la definición de gurú, gurú es de la oscuridad y de la luz. Así que cualquier persona que te dé luz sería tu gurú. Sin embargo, no nos queremos ser gurús porque hay una, si nos vamos a la literatura, pues la definición todos somos gurús en el momento que sacamos a alguien de la oscuridad o le enseñamos a alguien. Sin embargo, yo lo veo diferente, somos canales, porque lo que hacemos es transmitir información que viene ancestralmente, tropicalizada al momento presente, porque hay que ubicarse que vivimos en el 2000, ¿cuál año era? 2020. Este, así que soy un padre de familia, soy, soy un ser humano que, que me gusta aplicar las tres etapas del yo, que es el yo padre, el yo niño y el yo adulto, que me lo enseñó un maestro cuando estaba sacando una maestría hace un montón de años. Yo, 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 yo tuve, bueno, estudié otras cosas, podemos hablar de eso después, pero saqué una maestría en mercadeo y uno de mis maestros, creo que el único que me acuerdo porque me llevó al corazón, fue ese que, que es muy útil hacer esas etapas del yo, así que yo creo que los seres humanos somos padres, somos niños y somos adultos, somos niños. Nos invitamos a ser niños, a mí me encanta hacer juguetón, ser un vacilón, romper con los esquemas, eso lo, lo opté mucho de mi mamá, mi mamá es artista, juguetona, me llevo súper bien con los niños, me encantan los bebés, me encanta hacer, hacer bromas en mis clases, me encanta reírme, algunos sistemas clásicos critican a ese tipo de profesores, que eso no es yoga, que cómo se ríen, que cómo. Que hacemos bromas en clases. Cada loco con su tema, como dicen también, yo soy ese padre, aunque digamos, cuando no tuve mis hijos, es la actitud paterna, materna, de querer, de ayudar a las personas, de preocuparse por alguien, si estás haciendo yoga, llegar a ayudar, si estás haciendo macro yoga, ser en pareja, y si yo adulto, son los momentos que uno tiene que ser de maduro en la vida y tiene que ser un poco dual a veces, y tiene que tomar decisiones sí o no, un poco más rígidas. Hay que ser rígido a veces, ¿verdad? O sea, no es bueno porque nos quebramos, pero hay que, a veces ocupamos los matices blancos y negros. Yo soy una persona feliz, la verdad es que a mí me gusta mi vida. Bravo. Yo soy un apasionado, me encanta, soy apasionado, soy intenso, tengo mucho fuego en mi vida, tengo que cuidarlo, que tengo un cuadro que manifiesta el fuego en mi cuarto, me lo hizo un amigo hace muchos años. Yo soy una persona con quien pueden contar, soy una persona que me fascina ayudar, es algo que me sale natural y siempre encuentro una solución absolutamente a todo, la verdad. Yo soy una persona que dentro de mi intensidad y lo que la vida me ha llevado y la madurez y los años, los años que tengo ya, yo tengo 40 años, voy para 41, dentro de casi 15 días cumplo años, soy cáncer. Entonces, yo soy una persona con quien pueden contar, soy un ser humano más, no soy nada más que nadie ni nada. Me gusta la simplicidad, me cuesta porque parte de mi intensidad, ¿cómo es que se llama? Como que soy muy intenso en todo aspecto. Entonces, por ejemplo, en la firma electrónica mía de mi teléfono, llevo como 5 o 6 años de tenerla, hice en la simplicidad hasta el arte de la grandeza. Ah, me encantó. Y trato de aplicarlo porque, sí, porque la simplicidad en esencia es el arte de la grandeza. Porque una vez un maestro mío me dice, ¿cuál es la diferencia entre complicado y complejo? Y como que no le supe responder, la verdad, y luego ya después de estar aprendiendo la cosa, la gente utiliza mucho la palabra complicado. Y cuando usamos la palabra complicado empezamos a vibrar en negativo porque estamos automáticamente poniéndole una barrera a las cosas enfrente de nuestro. Así que hay que tratar de ser simples y complejo es lo opuesto a la simplicidad. Sin embargo, de cierta manera, sin embargo, la complejidad es buena. La complejidad hace que seamos más dientos, que nos pongamos a estudiar más. Es interesante, claro. No sé si ese dicho se utiliza allá abajo por Sudamérica, pero en mi país dice, encontrarle la comba al palo, como encontrarle la solución, encontrarle... Hay algún camino, tiene que haber alguna solución. O sea, digamos, en vez de decir, no, es complicado, digamos, sí, es complejo, pero le han contado la solución. Y la solución se encuentra con la cabeza, el intelecto y el corazón. Además, somos magos. El verbo es muy importante. Somos magos, sí. Tenemos muchos poderes. Se llaman sidis en el mundo del yoga. Todos tenemos los mismos poderes, mas no todos desarrollamos los mismos poderes. Muchos se quedan dormidos. Yo ahora he estado estudiando mucho y estoy enseñando mucho sobre el misticismo del yoga. Y me encanta porque todos los dioses y diosas que, bueno, hay que verlo de ojos abiertos, ¿verdad? Porque vivimos tal vez en una zona geográfica con la iglesia católica muy fuerte en la influencia, que está súper linda y todo. Entonces, cuando se escucha ciertas mitologías de otras filosofías, como que suelen ser criticadas, y no hay que criticar, eso es pura ignorancia. Entonces, lo que hay que hacer es encontrarle mensaje a las cosas. Entonces, estoy estudiando ese misticismo. Soy una persona que me encanta estudiar, me encanta ir mejorando. Soy una persona emprendedora. Soy una persona independiente, siempre lo he sido. Me ha costado como que alguien me diga, no es que me cueste, que me den órdenes o comandos, pero siempre he tenido esa actitud, ¿verdad? Como un poco independiente. Soy una persona que le gusta la unión y la familia. He tratado de unir a mi familia en algunos momentos que se haya desunido, alguna sección de mi familia grande, la grandota, ¿verdad? Un poco maco, ¿verdad? Yo soy un buen amigo también. Un buen esposo y un buen papá. Y un buen hijo. Suena muy bien todo. Gracias. Complejamente simple y, sin embargo, muy interesante. La segunda pregunta de esas preguntas que se le hacen a las personas que están en estados de inconsciencia es ¿sabes dónde estás? Y ahí hago un paréntesis de una curiosidad. ¿Eres costarricense o eres colombiano? No, yo soy tico. Sí, soy costarricense. Al costarricense le dicen tico, de chiquitico y todo. Como que uso mucho diminutivo aquí. Sin embargo, en Medellín es la ciudad del diminutivo. Los campeones mundiales, todo es de chiquitico y chiquitico. Y con mis alumnas y mis alumnos me hablan. Y yo como que me quedo enamorado cuando los escucho hablar. Me encanta cómo hablan los colombianos y más que todos los de Medellín. No sé, me gusta mucho. También es que estaba muy acostumbrado a ir ahí. ¿Cómo es que se llama? Repetidme de nuevo para irme directo. ¿Sabes dónde estás? Al lado de la pregunta. Estoy. Sí, estoy. Qué interesante es la pregunta. ¿Viste? A mí me encantó. Es compleja. Sí. Estoy en una etapa de la vida que me siento súper dichoso de haberla vivido. Esta pandemia son épocas históricas que estamos viviendo. Siento que, ¿cómo es que se llama? ¿Dónde estoy? Estamos en un momento. Yo el año pasado estaba viendo como mucho. Yo el Facebook mío lo utilizo más que todo como no para trabajar, sino sigo páginas que me interesen. Sigo muchas cosas como de conciencia y muchas cosas como de naturaleza y me estuve dando cuenta de muchos hallazgos y cosas que estaban pasando de problemas en la naturaleza, el tema del calentamiento global y todo lo que todo el mundo y el drama en el que todo el mundo entra. Y esta pandemia, interesantemente, le hizo un reset al universo. Entonces, yo siento que estamos viviendo, estamos en una película, somos todos los personajes, los buenos y los malos. Estamos, me siento que estamos viviendo una etapa bonita. La verdad, no me hubiera gustado vivir ni antes ni después. Yo estoy feliz viviendo como estamos viviendo. Estamos, yo estoy en un lugar en el mundo que me siento privilegiado, la verdad. Me parece que el país en el que vivo, que es diminuto, que en un plano grande ni siquiera se ve con un dedo. Claro. Es una manera de encontrarlo. Bueno, Uruguay es parecido. Uruguay es muy pequeño. Creo que es más pequeño que Costa Rica, no lo sé. No es probable, no lo sé. No tengo idea. Creo que tiene más habitantes, pero... Tres millones hay acá. Ah, no, es pequeño. Sí, sí, sí. Bueno, estoy, estoy... Estoy muy presente en mi cuerpo, creo yo. Estoy... Escucha, esa pregunta me la pusiste en Jaquemate, la verdad. A mí me encanta. Yo lo usé para la base de sujavilla, para la formación, porque me parece que es como un llamado a... Epa, allá va, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? Como realmente reseteo. Sí, estoy... Yo estoy... Estoy... ¿Cómo es que se llama? Perdona, déjame quitar este sonido, que es el WhatsApp. Mira, yo estoy... Estoy... Estoy disfrutando, la verdad. Yo estoy disfrutando la vida. También es algo geográfico. Estoy... Estoy presente. Estoy... Estoy estudiando. Todos los días estoy un poco. Yo estoy... Estoy co-creando mucho también. Yo estoy... ¿Dónde estoy? Estoy... Observando lo que está pasando alrededor mío. Aunque a veces me gusta olvidarme lo que pasa alrededor mío, la verdad. O sea, estuve un poco como viendo muchas noticias internacionales y eso ya desapareció de mí. Seguí un poco los países donde yo voy porque de cierta manera hay cierta conexión amorosa. Sin embargo, también me desconecto porque hay que ubicarse más donde uno se encuentra y no donde uno no se encuentra. Sí. Yo estoy en una etapa de mi vida en donde cada vez me siento más responsable de lo que soy y de quién soy. Porque... Porque... Sí, porque a uno no le tiene que importar lo que piensen de uno y tiene que importarle mucho. La verdad. Los dos escenarios son importantes. Que no te importe, la verdad. O sea, te tiene que importar mucho. Yo estoy... Estoy... Estoy ayudando a algunas personas, la verdad. Siempre estoy como en ese plan. Siempre tengo un grupo de personas a las que les estoy ayudando mucho. Sin mencionar quiénes son. Claro. Yo estoy en Costa Rica. En Costa Rica. Se nos pega la hernia a nosotros. Yo soy tico. Aquí nací. Tengo un acento como extraño. Como que a veces me... Iba mucho a México. Ese año iba otra vez. Como que voy muchísimo a Colombia. Y los acentos... Nunca me fue como muy bien español. A mí me iba súper bien en matemáticas. Soy súper así, ¿verdad? Y como que en las letras no me iba muy bien en la escuela, en el colegio. Yo estoy... Estoy aceptando cada vez más quién soy. No sé si han leído un libro que se llama... Perdón que te interrumpí nuevamente. La raza cósmica. Habla de eso, justamente. De que somos parte de una... De una nueva especie, digamos. En la que, sí, nacemos en un lugar. Pero con la cantidad de movilidad que tenemos y las interacciones que hay entre unos y otros de todas partes del mundo, terminamos adquiriendo... Yo tengo ahora un acento un poco extraño. Mezcla de todo. Pero terminamos siendo eso, la raza cósmica. Un grupo de gente que... Sí, verás que yo menciono acá al rato que somos ciudadanos universales. No somos ciudadanos del país. Eso me importa mucho porque hay países que se creen mucho. O hay personas que se creen mucho. Yo creo que somos seres humanos universales. Yo tengo familia en Venezuela y para mí Venezuela es... Y ahora tiene una situación de lo que le está pasando, de que no lo vea a nadie, pero me parece que era el país sudamericano número uno, la verdad. En muchos aspectos, o sea, economía, en muchos aspectos, ¿me entiendes? Educación, etcétera. Somos seres humanos universales, la verdad. Y es interesante porque... Porque, digamos, lo que nosotros enseñamos, el sistema de Sekhama Yoga, se trata de encontrar un lenguaje universal. Un lenguaje biomecánico universal que le funcione a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Fíjate que esa era una pregunta que tenía, muy aparte de estas cuatro preguntas que te estoy haciendo de los seres que están en inconsciencia. Pero una pregunta que tenía, por curiosidad, porque sé que hay un yoga vinyasa krama que pensé que era el que hacías. Luego, cuando me dijiste que eras co-creador de krama yoga, dije, no, es otra cosa. Pero no sabía cuál era la diferencia entre yoga vinyasa krama de Tirumalai, Krishna Makraya... ¿Cómo es? Macharya. Krishna Macharya. Me trago la lengua. La lengua la traba. Sí. No, vamos a ver. Vieras que eso que decís es una súper buena pregunta. Vamos a dejarlo súper claro. ¿Por qué? Sí. Porque uno tiene que honrar la tradición. Y no uno tiene que decir que inventó la tradición. Yo no he inventado krama yoga. No, no. Eso es un nombre que ha existido toda la vida en yoga. Krama significa orden secuencial mediante el lineaje tántrico. Mediante el lineaje clásico significa evolución. Es parecido. Exactamente. Sí, me llamó mucho la atención porque además existe, no sé si sabías, la palabra también en griego, que además significa aleación, unión o fusión de elementos. Y entonces dije, wow, es yoga. O sea, krama también es yoga desde el punto de vista griego. Sí. Entonces, yo iba, este, cuando estaba empezando a estudiar y a practicar hace años, no sabía qué camino seguir. Y la mayoría de los sistemas que llegan a los países son los clásicos, como por ejemplo la shatanga yoga, tiende a ser como los primeros que tienden a llegar, etc. Yo quería estudiar un sistema que se llama jivamukti. Ah, sí, me encanta. De unos chicos que se llaman Sharon y David, me fascina, me encantaba, me encantaba el viñaza, el viñaza krama, etc. Eso se llama viñaza krama porque krama significa evolución y significa orden secuencial. Y viñaza es respirar mientras uno se mueve. Entonces, respirar mientras uno se mueve de una manera inteligente y sincronizada. Eso es lo que significaría viñaza krama o krama viñaza, ¿ves? Para que sepas. Porque mucha gente enseña así, me ha hecho esa pregunta en México porque tengo amigos que enseñan viñaza krama, ¿verdad? La palabra, me voy al glosario de este libro de Jivamukti. Mi amor, si le diste que me traiga lo que le pedí a Tomás. Por favor. Entonces, me voy al glosario de palabras. Ahora, yo tenía en ese momento una mascota que se llamaba krama, un bosque siberiano. Y siempre como que pensaba en el krama y la cosa. Y he tenido eventos en mi vida que me han marcado el krama. Que me lo han tangibilizado el krama. Algo interesante. Me pasó una vez en Europa. La primera vez que fui a Europa hace bastante tiempo. Y entonces, como que tenía esa palabra, me gustaba. Entonces, yo le dije, bueno, estaba abriendo mi escuela, tenía que encontrar un nombre. Entonces, estoy como toda esta parte inicial, ¿verdad? Creativa. Estaba, digamos, Brahma. Si habláramos de dioses y dioses. Estaba Saraswati. Saraswati. Entonces, pues nada, encuentro una cantidad de palabras, me gustan, las voy filtrando. Ya me quedan como cinco palabras de las cuales estéticamente todas me gustaban. Ahora me iba a ir por los infinitos significados. Y el que más vibrara en mí la escogí y escogí krama. Pero mediante la evolución, porque es un libro clásico. Yo nunca estudié Jivamukti por dos razones. Uno, porque el TG Training no tenía plata para pagarlo. Es carísimo. Es muy caro. Yo también siempre he querido hacerlo. Ellos lo hacen aquí ahora en Costa Rica. Vienen a la playa, a mostrar guiones. Un retreat center súper lindo de un amigo. Entonces, y la otra razón es porque respetando. Porque tenemos que ir respetando. Yo no soy una persona vegetaliana ni vegana. Yo como de todo. Siempre he sido así. Me gusta todo. Tengo amigos de todo tipo. El yoga es mi estilo de vida. Sin embargo, yo tengo una vida muy amplia en todo aspecto. No solo yoga. Entonces, ¿cómo es que se llama? Veo esta palabra evolución y yo me sentí que estaba en una etapa evolutiva. Y yo, bueno, yo estoy evolucionando. Pues este nombre es perfecto. Mi estudio evolucionará. Así que esta es la palabra indicada. Luego al tiempo empiezo a estudiar otros sistemas ya que siguen una filosofía tántrica. Y empiezan a mencionar la palabra. Y yo, wow, wow. Mencionaban el nombre de mi estudio. Y yo, qué bien. Esto es mercadeo, mercadeo, mercadeo. Y no, o sea, fue una casualidad o causalidad, como le queramos llamar. Este, de que mi escuela se llame Krama, que es un nombre que siempre ha existido. Y mi escuela se llamó Krama Yoga. Registré los nombres. Registré el website Krama Yoga. Y yo no, nunca he escuchado ningún estudio en el mundo que se llamara Krama. A los años, un estudio en Chicago ya le puso Krama. Y yo andaba averiguando cómo hacer para registrar mi nombre globalmente. Y toda la cosa, todo el tema de negocios, mercadológico, etcétera. Y bueno, no, tampoco, tampoco. No puedes abarcar todo. Hay que respetar, ¿verdad? Yo quería como que mi marca, que mi nombre, que no sé qué. Bueno, obviamente lo tengo registrado en mi país, en algunos países donde yo he viajado. Este, y nada, y así fue como llegó el nombre. Entonces, yo no he inventado ningún nombre ni ningún sistema. El sistema nuestro es una recopilación de todo lo que yo he estudiado. Y con mi socio, Juan Carlos, yo le dije un día a él, mira, o sea, ¿por qué no ponemos junto todo lo que vos has estudiado? Todo lo que yo he estudiado. Todo lo que creemos que es exitoso, eficiente, simple. La simplicidad hasta el arte de la grandeza. A Dios le venía y cuando nuestros estudiantes vayan a estudiar, tratemos de darle la mayor cantidad de información y tratemos de dárselas prácticas, que sea fácil para la digestión intelectual y la digestión espiritual. Entonces, en nuestra escuela ya se llamaba Krama, en nuestro abuelo se llamaba Krama Yoga. Entonces, nuestra escuela se llama Krama Yoga. Y nuestro sistema sí. Y cayó perfecto al dedillo porque no estamos como distorsionando nada de la tradición. Sin embargo, no somos los dueños ni creadores de Krama. Claro. Nuestra escuela se llama así por esa razón. Y la manera como enseñamos, gracias. Guau, 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 guau. Sí, me llamó. Salud. Salud. Me llamó la atención. Me quito para darme para el corazón. Me llamó la atención fue que inicialmente pensé que sencillamente enseñabas el de Krishna Makarya. Y luego cuando me decías que era co-creador de la metodología, dije, ah, son dos metodologías, ¿cuáles serán las diferencias? Porque, bueno, Krishna Makarya obviamente fue la persona que trajo el yoga a este lado del mundo. Y, bueno, me sonó el nombre porque Patavillo y Jiyanga, todas las grandes maestras, fueron alumnos de él. Entonces, sí. Sí, exacto. Pero entonces yo lo que le digo a las personas es, o sea, nosotros enseñamos, nuestro sistema es un sistema que la verdad es que nos quedó muy bien, creo yo. O sea, es un súper sistema, tiene un súper manual. No necesitas ningún libro para, sin embargo, recomendamos una cantidad de libros, por supuesto. Pero, ¿cómo es que se llama? No es clásico, eso es muy importante. Y todos estos sistemas, todos los lineajes de Krishna Makarya son clásicos. Son clásicos, sí, totalmente. Ya la mayoría de ellos ya se en paz descanse. Y usted, por ejemplo, está haciendo una clase, algunos de estos sistemas, y si usted mueve el dedo un centímetro, lo regaña. Claro. Y si usted hace una postura diferente, lo regaña. Y si usted hace algo y respetó la filosofía. Y muchos sistemas en el occidente somos criticados por, también, por ciertos, por India, algunas cosas. Yo amo India, voy a India, o sea, no estoy criticando. Pero somos criticados porque dicen que distorsionamos. Entonces, yo creo que uno tiene que estudiar la tradición, tiene que enseñar la tradición, y tiene que ubicarse en el presente. Las cosas evolucionan. Sí o sí. Bueno, no, yo pienso que también somos seres humanos, ¿no? Claro, respetar y mantener la estructura. Pero vos no podés comparar el conocimiento que había de algunas cosas, por ejemplo, anatómicas, hace veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, setenta años. Aunque había mucho conocimiento. Sí, ahora, había mucho, 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 mucho conocimiento. ¿Me entiendes? Pero yo me he dado cuenta, por ejemplo, que muchos sistemas clásicos que alinean diferente, tienen índices de lesión más altos. Muchos altos, muy altos, sí, es verdad. Sí, entonces, por ejemplo, vamos a hablar ya, así, sin crítica alguna. Yo amo a la ashtanga, por ejemplo. Me amo. Tengo muchos amigos ashtanguis, pero ahí, la mayoría de las lesiones en el mundo están en la ashtanga yoga. Están en la ashtanga, sí. Ahí es donde están la mayoría de las lesiones. O sea, no tienen biomecánica la ashtanga yoga, por ejemplo, para mí. Ellos te dicen, caliente el cuerpo, bandas, huyay, y dele. Sí. Y dele, y practique, 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 practique. Bueno, sí, pero tiene que haber una explicación científica. Porque si usted coloca tal cosa en tal lugar, tiene un mejor o un peor resultado. Está mejor su homo si lo coloca atrás que si lo coloca adelante. Claro. O sea, entonces, básicamente, crama significa eso. Crama no es un nombre nuestro, es un nombre registrado por un tema de marca, negocio en mi país. Es una marca que uno, mientras más pasan los años, más se da cuenta de que el universo conspira a favor de que si uno hace las cosas bien, sigan las cosas bien. Y nuestra escuela le ha dado mucho bienestar a muchas personas en el mundo, en muchos lugares. Y eso significa que estamos haciendo bien el trabajo. Y si hay personas que enseñan crama, viñazo, viñazo, crama, está súper bien. Probablemente le llaman así porque su clase tiene un orden secuencial y una evolución. ¿Ya? Esa es la definición. Buenísimo. Buenísimo. Clarísimo. Volviendo a las preguntas, teníamos, ¿sabes quién eres? ¿Sabes dónde estás? ¿Sabes cómo llegaste a dónde estás en este momento? ¿Y cómo llegaste, además, al mundo del yoga? Sí. Mira, es que yo amo a mi mamá montones. Ok. Sin embargo, a mi edad de la adolescencia me llevaba bastante mal con ella, la verdad. Ups. Y como que no me gustaba su manera de ser, que era súper extrovertida y súper así y todo. Entonces yo sentía que era inapropiada en algunos momentos, como típico hijo, ¿verdad? Ay, mami, no, ay, papi, no, ay, cuidado, ay, qué vergüenza, típico de un hijo, ¿verdad? Que uno puede invertir esas cosas. Uno puede invertir esas cosas. Entonces, yo hoy día soy igualito a ella y cada día la admiro más y cada día la piropeo más y cada vez. Y esa personalidad mía es de ella. Mi parte estructural, mi parte ordenada, viene más que todo de mi padre. La parte de negocios, que me fascinan los negocios también. Que en el mundo del yoga como que cuesta un poco, ¿verdad? El yoga como que es muy aire y le cuesta utilizar, si le cuesta concretar y le cuesta. El negocio a veces como que le cuesta. A mí, no sé, a mí me gusta esa adrenalina. ¿Cómo llegué a donde estoy? Yo siento que mi madre tuvo una influencia bastante grande en mí, en eso. Ella siempre buscaba cosas alternativas. Ella es una persona que siempre ha buscado la medicina alternativa. Ella siempre, todas las cosas de los últimos años, cinco años, porque yo no sé, bueno, depende del país, pero hemos regresado a las tradiciones ancestrales de comida, de ciertas cosas. O sea, estamos regresando a esas cosas. No sé cómo está el tema en Uruguay o en tu país, en Venezuela, o lo que sea, pero digamos, yo siento que la evolución está regresando a esos hábitos. La gente quiere comer otra vez natural, la gente no quiere las comidas rápidas, la gente está regresando como era las, ¿cómo es que se llama? Las medicinas creadas en la casa con hierbas y con comida y las mascarillas en la cara. Mi mamá no se las compraba, mi mamá se ponía aguacate y que se ponía miel de abeja. Y siempre tuvo una actitud alternativa, artista, la música le encantaba, si estaba mal con mi papá buscaba siempre algún tipo de ayuda, tuvo alguna vez en su vida, se enfermó y buscó medicina alternativa. Ella siempre hizo gimnasia y siempre hizo yoga. Ella hizo yoga antes de que yo naciera, hacía yoga conmigo, bebé, acro-yoga, me levantaba los besillos y todo el tema, vacilando así. Mi mamá se metía en las clases de yoga, un gimnasio que yo, yo siempre he hecho ejercicio, me gusta mucho el ejercicio, me gusta el gimnasio. Yo hago gimnasio todavía, cada vez menos, pero me gusta, ¿verdad? Entonces, en el gimnasio al que nosotros íbamos, mi mamá se metía a las clases de yoga. El día me invitó, me dice, mira, metamos en esa clase de yoga con este chico Mario, no sé qué. Entonces, me metí a una clase de yoga en el gimnasio y me gustó. Y, este, me sentía cómodo haciendo yoga y mi mamá como que fue la que me metió, este, cómo es que se llama, en este camino indirectamente. Luego yo, pues, lo agarré a mi manera, con mi esencia y me puse. Pero si yo llegué a este camino del yoga, yo le daría los créditos a mi mamá, yo creo, sinceramente. Y, la última pregunta de esas cuatro preguntas, más no la última pregunta de hoy, es, ¿quieres permanecer en ese lugar o situación por siempre? Yo quiero quedarme siempre en este lugar, pero quiero expandirme a otros lugares. Yo no me quiero ir en el lugar en el que estoy, yo no quiero dejar de dar clases nunca de yoga. Yo también estoy en el negocio de mi papá, mi papá tiene otros negocios ahí, yo lo, y voy ahí como a una reunión de junta directiva y participo para otras cosas. Es un negocio súper diferente. Pero es un negocio, hasta toda la parte económica, financiera, mercadológica, administrativa, etcétera. Y me fascina. Voy con mi hermana, mi hermana también es yoguini. Este, los dos empezamos casi a la misma vez a practicar, más yo me dediqué a ir profesionalmente primero que ella. Ella hoy día es profesional en esto, también se dedica a yoga. Este, yo me quedaría en el mismo lugar que estoy, sin embargo, me encanta expandirme más, me encanta expandirme más. Si habláramos de negocios, me encantaría expandirme en otros negocios. Me estoy expandiendo en otros negocios relacionados a donde estoy. Pero amo, amo donde estoy. Me parece que uno, hay una etapa de la vida inmadura de uno, uno toda la vida va a ser inmaduro, ojalá. Y ojalá haya tenido madurez toda la vida, me parece. Porque si uno, si uno llega un momento en donde lo que te hablaba de las tres etapas del yo, el maduro, entre comillas, es el adulto. Pero si uno, si uno es adulto y solo se queda en adulto, es un viejo y una vieja aburrida. Sí, total. Pero eso, pero sí. Total. Yo pienso así. Y si, y si alguien, ¿cómo es que se llama? Mira, si te incomodas, fue un correo que entró. Si te incomodas, voy a decirle que te... No, no, no escucha, no escucha. No escuchas, ah, bueno, perdón. Yo amo donde estoy, no me, no me iría. Entonces a lo que voy es que yo creo que uno, esas, esas inmadureces y esas inestabilidades que todos los seres humanos estamos inestables y estables a la misma vez. Uno suele ser más inestable en edades menores. Suele. ¿Cierto? Ok, vamos a encontrar personas de 80 años súper inmaduras. Sí, sí. Vamos a encontrar personas de 10 años súper maduras. Pero entonces, cuando uno está buscando el norte de uno y qué hacer en su vida, está en ese vaivén de cosas. Tiene que jugar. Y nosotros, digamos, enseñamos, este sistema que nosotros enseñamos es un sistema de Hatha Yoga. Hatha, bajo mi manera de verlo y como yo lo enseño y lo explico, Hatha, ese significa físico, ese es yoga físico. O sea, ya la yoga, que es el yoga intelectual, y el Bhakti Yoga, que es el yoga emocional, nos encanta unir los tres. Nos fascina. Podríamos decir que tiene un 33, 33, 33%, aunque nuestro sistema es un sistema de Hatha Yoga. Y mediante, mediante la conexión física y el alineamiento biomecánico, uno se conecta con un ente superior, con Dios. Es como el Tantal lo dice. Si usted se alinea de diferentes maneras, si usted se alineó con su familia, se lleve con su familia. Si usted se alineó con su pareja, se peleó. Entonces, alinearse es fluir en la corriente, que puede ser física en el Hatha Yoga o no. Entonces, en el Hatha Yoga enseñamos dos cosas. Y no solo en el Hatha Yoga, sino en cualquier sistema físico. Gimnasios, no sé, CrossFit, bueno, en un extremo creo que nada que ver con el yoga, pero gimnasia, polo, basquetbol, lo que sea. Porque resulta que todos esos deportistas hacen yoga. Por lo menos, los mejores en el mundo hacen yoga para ser mejores en lo que son. Enseñamos dos cosas. La danza entre estabilidad y expansión. La estabilidad es el fundamento. Si fuera el Hatha Yoga, sería la conexión física, la muscular, o algo que nos dé estabilidad. Usted no puede hacer posturas difíciles, complejas, retadoras, muy demandantes. Si usted no está estable, porque es muy probable que se pueda hacer daño. Usted no puede hacer una torsión. Bueno, voy a quitar la palabra no, porque entonces estamos ahí, no vibrando en la Mátrica Shakti, que es otro mundo lindísimo. Pero si usted va a hacer una torsión, hay una sección de su cuerpo que tiene que estar estable. Y esas son las caderas. Si usted va a hacer balances de brazos, hay otra sección que tiene que estar estable, que es la sección de los hombros. Si usted se va a parar de cabeza, hay otra parte que tiene que estar estable, que son los hombros y el cuello. Usted puede hacer lotos arriba, torsiones, balances de brazos, volver a subir, pararse de manos, y esas son mil cosas. Si usted no estabiliza una parte, la expansión va a ser inestable y puede hacernos daño. ¿A dónde voy con eso? La estabilidad, el humano es inverso. El humano busca la libertad primero. Y luego busca la estabilidad. Ejemplo, la adolescencia. Que todavía creo que vamos a ser adolescentes también. Me da de temor morales, como asilo. Yo creo que siempre estamos en todo. Entonces, esa estabilidad, uno tiene que encontrarla. Y esas decisiones tiene que encontrarlas en la vida de uno. Yo no tendría mucho sentido que a mi edad actual empiece. Vamos a ver, hay n cantidad de motivos que la vida le puede dar a uno, en donde uno a cualquier edad, tiene que empezar de cero. Pero uno debería tener ciertas bases que ya construyó con la vida. Y cierto fundamento. Usted no va a construir un edificio de 10 pisos y cuando va por el octavo piso, ¡ay, se me olvidó algo el primero, voy a quitarlo! Tal cual. Pero no puede hacer eso. Entonces, esa estabilidad es muy importante encontrarla. Y es donde uno está. Y nunca se debe de ir. Que es la cuna principal. Y de la cuna principal, usted viaja a otros lugares. Sí. A otros negocios, a otros países, a otra estabilidad, a otra libertad. Pero uno tiene que tener algún tipo de estabilidad. Entonces, estoy feliz de donde estoy. Iré a mil lugares más. Pero mantendré mi casa siempre en el mismo lugar. Qué bueno. ¿Qué ha representado el yoga en general en tu vida? ¿Qué partes del yoga consideras que integras en tu día a día, más allá del tapete, digamos? El yoga fuera del mar, ¿qué es la parte más compleja, retadora? Repetime la pregunta, por favor. Te decía que, ¿qué ha significado, qué ha representado el yoga en general en tu vida? ¿Qué partes del yoga consideras que integras en tu día a día? Mira, el yoga, por dicha, gracias al universo, llegó a mi vida. Porque yo tengo esta personalidad muy fuerte. Tengo un carácter difícil, fuerte. Humildemente lo acepto. ¿Como buen cáncer? Sí, pero buen corazón, por lo menos. Sí, amo todo cáncer también. Tengo un carácter fuerte yo, la verdad. Y el yoga, por dicha, llegó a mi vida. Y el yoga me ha dado un corazón y un balance súper bueno. Cada vez que yo doy un curso, aprendo más que mis estudiantes, por ejemplo. Y cada vez que doy un curso, me doy cuenta de lo atinada que es la filosofía. Y me parece que este tipo de filosofías y también la, ¿cómo se llama? Eh, bueno, ahorita digo el nombre. Es la, el conocimiento popular, sabiduría popular, como los dichos, por ejemplo. Ajá. Deberían de explicarlos siempre a edad joven. La sabiduría popular, este tipo de filosofías. Hay ciertos mensajes tan, tan, tan sencillos, tan bonitos, que podrían otorgarle a las personas una sabiduría de edad muy, muy, muy pequeñas. Sí, sería genial. Para que enfrenten su vida un poco mejor. Ajá. Ajá. Eh, a mí el yoga me ha dado, eh, cada vez que yo, digamos, me encuentro en una situación compleja, yo asocio la situación con la filosofía. Y veo, ¿qué diría la filosofía? Ajá. Y no es que le hago caso a la filosofía, porque tampoco soy ningún baboso, perdóname el español, pero si agarro digo, ok, yo enseño esta filosofía y la creo, pero quiero entenderla, quiero aplicarla y quiero saborearla. Ok, eso es lo que dice la filosofía. Voy a ver si es cierto. Y cuando uno aplica y pone las reglas en el juego y las fichas, uno se da cuenta. Ajá. 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 pero no tenemos plata. Ok. Súper vacilón, ¿verdad? Entonces, yo siento que esta pandemia llegó súper bien. ¿Qué dice la filosofía? ¿Cómo interpreto yo esto? Vivíamos el mundo, el mundo era este, y resulta que había un mundo a la par que nunca lo habíamos visitado, no lo conocíamos. O hay una montaña donde vivíamos, y hay una montaña a la par que nunca habíamos ido, nunca habíamos escalado esa montaña. Pero resulta que esa montaña era igualita a esta, y tenía lo mismo, nada más que no la conocíamos. Pero había que adaptarnos al sistema nuevo. Entonces, no es que vamos a perder donde estuvimos, ¿no? Donde estuvimos lo tenemos. Y somos máster y profesionales donde estábamos, pero somos aprendices donde estamos ahora. Exacto. Entonces, estamos reencontrándonos en una danza opuesta. Y el camino de donde estábamos al camino a donde estábamos ahora, todo ese camino te dio N cantidad de mensajes. Malos días, buenos días, llantos, felicidad, y ahora estamos aquí viviendo, tropicalizándonos aquí, regresando allá. Pero no es que regresamos, sino que la onda expansiva de aquí está llegando a esta. Y va a llegar un momento donde las dos se van a unir. Y esta montaña, esta montaña, o estos dos mundos, es el dualismo, que es necesario. Hay que ser dualista en algunos momentos de la vida. Pero esa danza entre los opuestos nos va a otorgar N cantidad de puntos medios, que es donde vamos a estar vibrando y viviendo. Y es lo que cada quien va a escoger vivir. Y es necesario para que pasara esto. Las cachetadas de darnos cuenta de que no podemos estar pensando en esa necedad y que todo está afuera cuando todo está adentro. Tal cual. Sí. O sea, todos vivimos en un mundo consumista y yo creo que todas las personas somos consumistas. Hay muchas personas que quieren ser renunciantes. Mira, y eso más bien, yo siento que es una lucha interna. Hay gente como que empieza a criticar a otras personas y quieren que no, que el yoga es austeridad y que el renunciante. Sí, usted tiene que saborear eso, pero quédese en el lugar, en el medio, que no lo ponga infeliz. Porque uno vino aquí para ser feliz. Entonces yo siento que, ¿cómo es que se llama? Que para mí esta filosofía es súper atinada y cada vez que yo tengo dudas, regreso a lo que yo he estudiado. Entonces mi esencia no va a cambiar. Yo no me voy a ir de donde estoy. Para mí es donde yo estoy. Yo me siento súper bendecido a haber encontrado el yoga. Y cada vez me doy cuenta de que el yoga es más necesario. Cada vez lo recomiendan más. Entonces yo, cuando ocupo tomar decisiones, interesantemente, como un loquillo, me voy a la filosofía y pienso. Y no me pongo en eso y me tropicalizo en mí. Siendo un apasionado del surf, ¿dirías que la tabla se convierte en otro mat más y viceversa? Porque siento que el surf, como en el yoga, todo está en conseguir no solo el equilibrio, sino el aprender a fluir con lo que el universo te envía. Ese tipo de olas y velocidad y viento que están en la tabla también están en la impermanencia del mundo. ¿Cómo lo ves tú? Mira, a mí me fascina el surf. Vivo en un país espectacular para el surf, la verdad. Que no me toque poner un web para meterme al mar. Solo eso es demasiado bueno. Y la razón por la cual yo asocio a mi biografía es porque el vinyasa, que es lo que a mí me gusta enseñar. Mis clases son bastante fluidas. Sin embargo, paro bastante y tengo mi manera de enseñar, ¿verdad? O sea, yo no hago ningún niño y no hago balazan en mis clases. No existen los balazan. Yo descanso diferente. Descanso las piernas cuando me paro de mano. Ah, ok. En el aire las piernas. Claro. Descanso en los brazos cuando estoy de pie, ¿verdad? Entonces, y ese clama, esa evolución y esa ola, uno cae y uno fluye. Hay que tratar de ser lo más fluido posible. Y el elemento agua es muy importante despertarlo en la vida de uno. Y ese elemento agua está en las caderas, que es el segundo chakra. Y es muy, 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 muy importante porque el agua nos limpia, el agua nos nutre, pero el agua nos regala fluidez. Y el agua es aprender de que uno no puede bloquear algo porque si uno bloquea la energía, se pudre la contraparte. Entonces, la tabla de yoga no es otro más. Sin embargo, es una manera más de encontrar la fluidez a la vida. Una manera de encontrar la fluidez a la vida es respirar conscientemente. Hacer cuenta que todo lo que uno hace fue mediante una respiración. El surf, yo lo asociaría también al elemento agua porque si uno no conecta con el agua, uno se vuelve muy torpe, siento yo. Como que se entorpece en la vida. Como que si uno no lubrica el cuerpo, digamos, uno está torpe. Si usted no produce líquido sinovial o si su líquido interno no fluye bien, usted está como tieso, como bloqueado. Ahora, la asociación de fuera del mat es aplicar lo que uno está aplicando en el mat afuera. Yo me iría tal vez a un estudio y un análisis de los llamas y los niyamas y las ocho etapas del yoga, la verdad. Y ver uno y decir, bueno, ¿cómo estoy yo aplicando esto en mi mat y fuera del mat? El tema con el surf, lo interesante del surf es que es un tipo de meditación. La gente, cuando uno, obviamente, habla con la gente en el agua, pero la mayoría de la gente está callada. Cada quien está en su mundo, en su onda. Tiende a ser como un deporte un poco como individual. No es un deporte en equipo, es algo personal. Una persona va a surfear solo, aunque vaya en grupo de amigos, cuando uno se dio cuenta, todos están separados. A uno se lo lleva a la corriente por allá, al otro por allá, uno se lo lleva a la derecha, el otro se lo lleva a la izquierda y la gente está como así. Yo, digamos, asociaría el yoga fuera del mat. Si uno está surfeando y uno no es un malcriado, surfeando. Y un peleón. ¿Qué pasa? La mayoría de los surfeadores son peleones. Están surfeando y no peleones, pero son muy territorialistas. Entonces, por ejemplo, la gente se pelea por una ola. ¿Es algo interesante? La gente se pelea y se agarra a trompadas en arena a veces. Entonces, no, o sea... Bueno, como en la vida por las oportunidades, ¿no? Correcto. Igual, no, no, igual de eso, supervivencia. Mirar, y quitaste la ola y fue la madre, que no sé qué. Hay tantas olas en la madrugada, hay tantas olas que nadie agarra. Hay suficiente abundancia como cuando empiezan a competir los profesores o profesores de yoga en los estudios y hablan mal y viceversa. Hay suficiente abundancia, hay suficiente shui, hay suficiente luminosidad para todo el mundo. Entonces, el yoga aplicarlo fuera del mat, ese silencio en el yoga es aplicarlo afuera también, fuera del mat. Yo creo que uno debería hacer ese estudio, ese cuadro comparativo de la vida de uno fuera del mat, dentro del mat. Porque la parte fácil es en el mat. Esa es la parte fácil. Porque la gente cuando empieza a practicar dice, no, no, que es esta locura, esto está dificilísimo, prefiero hacer un triatlón. Más difícil hacer yoga que un Ironman, las personas dicen. Entonces, sí, esa es como una asociación que yo tengo. Me encanta fluir, me encanta el surf de esa manera. Me encanta que una clase yoga sea fluida. No hay nada más rico que una clase yoga sea fluida para poder desconectar y conectarse en algo nuevo. El surf es exactamente igual. Si hablamos de yoga fuera del mat y asociar eso, yo me diría más que todo en el tema del comportamiento del humano, más que todo emocional. Yo siento que las emociones son muy delicadas. ¿cómo es que se llama? Son muy delicadas porque las relaciones interpersonales son complejas. Son complejas. La gente para mí son muy complejas las relaciones interpersonales. No es que yo me lleve mal con la gente, no, no, para nada. Pero, por ejemplo, ¿dónde están las principales faltas de respeto? Claro. En la familia. En los seres humanos. En el núcleo cerrado. Hermanos, hermanas, padres, madres, esposos, parejas. ¿Por qué? Porque le tenés tanta confianza que mandás al carajo, mandás ahí a comer, no sé qué, a cualquier persona. Pero vos no, vos no le hablas mal a una persona en la calle. No sabes si te mete una trompada. ¿Verdad? Entonces, es como uno aplica eso más que todo en el nicho, en la familia de uno. Y si uno agarra una ola y decir, agarra la voz. Y que la otra persona dice, ¿qué? Ah, cortesía. ¿Sí? Es ese yoga fuera del mar, yo creo. ¿Me entiendes? ¿Consideras que...? Me encanta esa fluidez que genera... ¿Qué qué? ¿Cuál consideras que es el desafío más grande hasta ahora como practicante y como instructor de yoga? El desafío más grande como practicante, como practicante, específicamente en la práctica. Bueno, el desafío más grande al principio son las posturas. Es algo físico, al principio es algo físico. cuando uno ya empieza como... está todo un tema de coches y un tema de las envolturas y todo un tema ahí... a profundizar. Pero digamos, la parte más fuerte es la parte física, creo yo, externa. Cuando uno logró pasar esa parte externa y logró entrar adentro a la cueva y a la gente no le da miedo estar en su propia cueva del corazón, que mucha gente se vuelve loca cuando se da sus propias cuevas, el reto más grande al principio es la parte física para un practicante para mí, porque sus cabezas no han entendido todavía, porque la mayoría de gente llega por algo físico, que esa es la realidad. Por lo menos en el sector occidental, la mayoría de personas hemos llegado por la parte física. Yo te pondría un porcentaje muy alto. Los que nos quedamos, todos nos enderezamos y todos caemos en la misma pileta, que es el llamado, que hay una historia mitológica en donde, por ejemplo, todos estos, todos estos deidades tienen, por ejemplo, yo tengo aquí, este es el altar de mi casa y tengo deidades chiquiticas, en el estudio tengo unas grandototas, aquí tengo un Shiva en la taraya y un día se estaba contando la historia de Shiva, pero solamente voy a hablar de un elemento que es la cobra, que son las culebras, es una culebra que sale por aquí y resulta que la culebra, bueno, tiene un montón de connotaciones, ¿verdad? Una de las connotaciones de las culebras es que las culebras tienen la habilidad de sumergirse, de entrar a la tierra, tienen esa habilidad, entonces, y hay otra palabra que cuando se llama llamas ni llamas y todo lo demás hay una, se llama tapas, que es la disciplina, que es el fuego, tap significa fuego, que es el fuego de la disciplina, de cualquier tipo de disciplina, entonces, la culebra, lo que dice es, la culebra es la energía kundalini en realidad, de todas estas, de todas las, pero también, cuando la culebra aparece y la culebra está en diferentes formas, ahí se la enrollan o está de diferentes maneras, lo que dice es, que es cuando el practicante se le despertó su semillita, su villa, su ansiedad positiva por profundizar, ya usted logró posturas más profundas, físicas, por eso es que nos llamas, en las ocho etapas de yoga como que empezamos en la tres, empezamos en asana la mayoría de gente, luego nos vamos a pranayama, luego volvemos a la uno y a la dos, y luego nos vamos a la cinco de dieciséis, etcétera, también, también, entonces a lo que voy es que cuando se despierta esa, esa sed por aprender más y por profundizar más, es la inmersión que hace esa culebra, eso es la parte más, más, más bonita y retadora también creo yo, porque cuando empezamos a profundizar capas, empezamos a encontrar cochinada por ahí, obvio, obvio, ¿verdad? Basura, sistemas tóxicos, toxicidad, normal, la toxicidad no es vista mala tántricamente, no, ¿no? ¿Cómo hace? Hay una analogía que se llama la alza entre el veneno y el néctar, la alza entre la toxicidad y el dulce, el néctar, entonces, esa cochinada y eso cuando uno va sumergiendo, se va entrando, y se va topando con demonios, entre comillas, que es uno mismo en las versiones no buenas, uno tiene que aceptarse, entonces, la práctica regular, el sadhana, la práctica, la práctica, la práctica, la regularidad en la práctica, hace que esa toxicidad, que ese veneno, se convierta en néctar. y esa transformación es retadora, yo creo que eso es lo más retador, sinceramente, que es, cuando uno va sumergiéndose más en uno como practicante y como maestro, este, que es la duda, también, uno duda, de uno, uno duda de tres cosas, uno duda, de uno mismo, del sistema y de los maestros, en algún momento de la vida, no, no es que dude, las dudas suelen estar en el sistema que le están enseñando a uno, en el maestro que te llegó en su momento de la vida, o en tu padre, en tu madre, y uno duda de uno mismo muchas veces, también, entonces, cuando esas dudas llegan, llega la frustración y la ansiedad, y cuando hay frustración y ansiedad, ¿cómo es que se llama? De ahí, hay, hay, hay oscuridad y uno se siente como, como, de como frustrado, de cierta manera, entonces, como maestro, lo más retador podría ser, de ahí, no sé, o sea, tratar uno de ser lo más consecuente, practicar lo que uno predica, claro, y eso, es fácil, y no es tan fácil, es y no es, exacto, es y no es, entonces, yo creo que la parte más retadora es cuando, cuando entramos, nos sumergimos y empezamos a encontrar un montón de elementos de los cuales dudo y no me gusta el sabor. ¿cómo es tu práctica diaria personal? ¿qué te motiva ante la práctica del jata y de la práctica en general yógica? Porque estamos hablando bastante del jata, pero también estamos diciendo que el yoga es mucho más que eso. ¿qué podrías compartir de cómo mantiene Esteban Salazar su perseverancia y disciplina ante lo físico, lo emocional, mental y servicio que tiene que ver con el yoga? Vieras que yo conecté con una fundación india que me encanta yo no yo no soy muy tradicional sinceramente pero me encanta estar rodeado de tradiciones y saborearlas tengo un montón de amigos Hare Krishna no sé Hare Krishna conecto con estos swamis y estas fundaciones super wow me encanta conocerlos entrar a a meditaciones y conocer las personas y sentirme y rodearme de esa vibra positiva mi práctica y ahí encontré el tema del seba del servicio y siempre he tenido digamos algo que adopté mucho mi mamá ella siempre fue una persona que ayudaba a viejitos que ayudaba a esto y lo otro y siempre 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 de que yo era un niño o sea ella siempre siempre estaba ayudando a alguien entonces si dices que eso a mí se me quedó se me quedó implícito y crama crama tiene nosotros el negocio nuestro de cierta manera está estructurado y ordenado tenemos un libro de marca tenemos manuales de operación tenemos todo por tema de franquicia hay una cosa que se llaman programas institucionales y tenemos tres programas institucionales uno se llama crama solidario ahí es donde viene el seba otro se llama escuela crama porque ahí somos una escuela de cierta manera y otro se llama culacrama que cura si no tiene comunidad si un tanga o lo que sea entonces el seba siempre me gustó como uno se sentía y el tema del karma por ahí donde venía también este de cómo se siente uno cuando ayuda y cómo la vida le cambia cuando uno ayuda y cómo recibe uno cuando no ayuda entonces no es dar para recibir es dar sin esperar recibir y es recibir sin esperar recibir porque también está bonito recibir nunca espera nada de nadie nunca espera nada de nadie porque si no llega entonces uno se enoja o se recibe claro este tema no está como muy sí entonces mi práctica yo trato yo trato de practicar todos los días en mi práctica de Hatha Yoga también ahora que estoy dando clases en línea pues de las clases las hago entonces yo nunca he sido un practicante intenso la verdad no soy de esos practicantes que me meto una postura en la cabeza y la saco porque la saco hasta que me reviente el brazo y el hombro nunca ha sido así no me importa tengo este yo sé humildemente enseñar muy bien la verdad y pongo estudiantes a hacer posturas que yo no puedo hacer y nunca he podido hacer pero sé cómo cómo meterlos porque uno aprende la acción de la energía y uno sabe ese tipo de cosas luego trato de que mi práctica vaya mucho sobre el servicio me he dado cuenta que que una manera de la devoción y el Bhakti Yoga es el servicio van de la mano y sabe que lo que lo que lo practico mucho y es algo en que estoy actualmente 100% metido para este trato de que mi práctica sea mi familia pero mi familia yo veo varias familias yo creo que uno tiene tres familias uno tiene la familia con la que nació uno tiene la familia que escogió y uno tiene la familia laboral la gente no habla de la parte laboral mucho y uno tiene que tratar de que esa parte laboral que son primero si uno cuenta cuántas horas al mes uno o por día o por semana estuvo con esa familia laboral muchas veces es más que las otras dos familias y la gente y la gente no honra mucho esa parte y yo creo que la parte laboral sea uno el empleador o el empleado o el colaborador o lo que sea yo creo que uno tiene que servir a la familia servirle a los amigos servir entonces mi práctica anda mucho sobre el servicio la verdad me gusta mucho la práctica física y trato no ando sacando posturas para ser honesto este no ando sobre eso si nunca he estado tanto así así que la parte física como que como que yo siento como que siempre he estado como ahí no estancado siempre en una línea ascendente pero no muy empinada no creo en las líneas empinadas porque lo que sube muy rápido se viene de bombazo después entonces vieras que que mi práctica creo que que la práctica de asana tiene que ser diaria me parece que es así de lunes a domingo este hay días que son más suaves hay días que no se practica yo no sigo en la regularidad de que de que no se practica tal día que la luna nada de eso para mí entonces pero pero siento que el servicio es 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 un camino que podría ser un común denominador en cualquier filosofía y religión del mundo que podría colaborar en positivo impresionante y no generaría ningún tipo de visión y resulta que que el servicio nace del corazón y los corazones son los puentes eh en unión de de absolutamente todo entonces yo creo que que el servicio debería ser algo por ejemplo que hablamos al principio de 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 esta charla de esta entrevista ¿cómo no le enseñan eso a los niños? sí claro enseñarles que el servicio el servicio va primero ya el mundo será un problema sí tal cual todos contribuyen y resolvían todo ya todo que todo el mundo asume o sea yo estoy en mi casa y tengo un empleado doméstico aquí hay países que muy caros y hay países que no están caros y yo le ayudo a mi empleado doméstico o sea yo le digo a mi esposa nosotros limpiamos la casa ella termina de limpiarla nosotros somos los de los hábitos buenos ella termina de pulirla ella no llega a levantarnos todos nosotros claro claro me explico entonces yo creo que el servicio el servicio tiene que que ser una práctica es mi práctica la verdad yo y paso en eso sinceramente entonces el tema de crama solidario tenemos solidariamente crama yo te estaba hablando este año todo este rato pero crama crama tiene tiene proyectos de ayuda social le hemos hecho muy montones decenas en tantos años ya crama tiene 15 años este año cumple 15 ahora en octubre y de ahí hemos ayudado a naturaleza reforestaciones adultos mayores cuidados paliativos niños niñas este mascotas aquí en costa rica existe los perros de la calle se le dicen zahuates en mi país existe la fundación más grande del mundo tiene una amiga nuestra se llama territorio de zahuates que este en la finca que les donaron tienen creo que mil perros de la calle ella mantiene mil perros hemos ayudado a esa fundación no sé uno tiene que tener esa actitud ¿qué te gustaría dejar como legado? ¿cuál es la semilla que siembra Esteban Salazar en este mundo y por qué? ¿qué quiero dejar como legado? yo quiero dejar como legado de que todo en esta vida tiene solución y que nada ganamos con desesperarnos y que y que los corazones que hay una línea que no hay una línea piramidal no hay nadie más importante que nadie nadie no hay ningún presidente que sea más que nadie en Costa Rica te topas el presidente en un supermercado por ejemplo o sea sin guardaespaldas entonces yo creo que uno tiene que ver a todo el mundo por igual no hay una escala piramidal pero si hay un orden secuencial el orden no altera el producto pero el producto puede ser diferente dependiendo de la mezcla claro yo creo que siempre hay que poner el corazón de primero que es utilizar la inteligencia devocional la cabeza va al segundo de inmediato es igual de importante pero si todo lo hacemos mediante la cabeza ahí va a haber separación siempre para mí el dualismo está aquí y la unidad está aquí entonces empezamos aquí y pulimos acá queremos ser personas brillantes inteligentes como dicen de algunos mensajes como el Bhagavad Gita o algunos mensajes del conocimiento nos liberará Costa Rica un presidente hace un montón de años que abolió el ejército en Costa Rica no hay ejército todo lo que hacen esa plata la invierten en otras cosas por ejemplo la educación la educación es buena aquí hay muchas multinacionales y etc entonces yo creo que los corazones tienen que ir primero y es aprender a accionar desde el corazón y utilizar la cabeza siempre pero el corazón tiene que ir primero la decisión tiene que la decisión tiene que ir desde el corazón y es siempre decir sí corazónmente y tal vez digo no vaya mudra verdad entonces ese sería como mi legado no sé invitarlos a que todo nazca desde el corazón desde las buenas intenciones desde la unidad desde el abrazo y luego el análisis y el análisis que sea mediante el conocimiento y el intelecto no mediante la separación no mediante la correcto la envidia la envidia hay una historia hay una historia de el gaya tri del gaya tri mantra el om y hay varias historias hay una que habla de dos sabios uno se llama vashista y otro se llama vishmamitra de vishmamitrasana y de vashitasana y resulta que los dos eran sabios pero un sabio le tenía celos al otro sabio siempre va a pasar o sea por más bueno que sea por más bueno que sea el papa hay otros papas que le tienen celos al papa los celos no están bien entonces el juicio la separación entonces primero unidad y luego la cabeza porque si primero ponemos la cabeza la cabeza va a romper bloquea el corazón es verdad lo bloquea lo bloquea entonces hay un orden secuencial por ejemplo nosotros yo tuve una escuela muy linda que quiero mucho yo honro mucho que está en mi corazón se llama Anosara Yoga y nuestra escuela está muy influenciada por Anosara más nosotros pudimos otras cosas que nos parecían y otras cosas que no nos parecían de Anosara pero hay algo que mantuvimos que son los principios universales de alineamiento y que esa dice la gracia conexión muscular espiral interna espiral externa expansión orgánica la espiral interna y la espiral externa no puede ir primero a la espiral externa que a la interna porque cuando uno activa la espiral externa es el glúteo el que el que interviene y cuando cuando uno activa la espiral interna es el aductor de la cadera el que interviene y es más potente el glúteo que el aductor entonces uno elimina bloquea al otro entonces el orden secuencial si va a alterar el producto ¿me explico? entonces si usted mete primero el corazón la cabeza pulen si usted pone la cabeza primero generó separación y el corazón puede ser bloqueado es verdad bueno Esteban todo un placer haberte tenido en nuestro octavo episodio de Dunte para el alma te agradezco muchísimo tu presencia tu tiempo tu energía me encantó tenerte acá muchas gracias un placer salud 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 pura vida y estoy para servirles cuando quieran yo soy la persona que le contesto a todo el mundo así que si me escriben en mis redes sociales les voy a contestar yo no sé de las personas que no contestan así que estoy para servirles pura vida bueno ya saben entonces le pueden escribir a través de Esteban Krama en Instagram y de hecho también está como Esteban Krama Yoga si mal lo recuerdo en Facebook ¿correcto? sí no sé si puedes compartir ahí en Facebook me pueden encontrar si Esteban Salazar te pone Esteban Salazar Krama Yoga y le aparece en cualquier lugar en YouTube hay muchos videos en YouTube está muy completo la verdad YouTube mío lo he estado desnudiendo mucho tengo muchas charlas tengo como 40 charlas interesantes y algunas clasecitas también como hay tres como tres clases y si quieren practicar con nosotros sería un honor bueno muchísimas gracias de verdad gracias mi gente hermosa por acompañarnos una vez más en otro episodio su presencia y valoración es lo que hacen que esto tenga sentido por eso les pido como cada sábado que contagien todo este amor que multipliquen bienestar que hagan vibrar alto que compartan y contagien amor y todo lo bello y que si les gustó este episodio o lo que estamos haciendo lo compartan a través de los diferentes canales de audio a través de YouTube a través de Facebook de Instagram de Suja Villa Yoga y bueno gracias a todos namasté chao namasté chicos y chicas pura vida